¡Bienvenidos a la grabación en vivo de la banda Revelación de Paraná! ¡Aquí comienza a sonar el desafío! ¡Hola! ¡Buenas noches gente! ¡Buenas noches amigos y amigas! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar en esta fiesta! ¡Vamos a empezar a vivir! ¡Vamos a compartir! ¡Lo que va a ser la grabación en vivo de este humilde grupo de Paraná! ¡Para todo el país! ¡Esto es el show en vivo! ¿De quién? ¡El desafío! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Hasta la grabación en vivo! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver este video! Buenas noches gente Palma, 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 salve Y dice Hoy me puse la bonita para rumbear Invitaré a mi bella para disfrutar La roca es una negra, quiere gozar Bailemos quebradita que es popular Tus hermosas fiestas que va a pasar Cuando nacimos en una calla va a dar Vamos a tener una con su amigad Quebra que va a dar Jueve la bonita, puedes pasar Que en arrolladitos se va a sonar Con la quebradita vamos a gozar Ay que bueno mami que rico Sentir tu corazóncito Ay que rico nena sabroso Bailar pegadito a ti Ay que bueno mami que rico Sentir tu corazóncito Ay que rico nena sabroso Bailar pegadito a ti Y la palma, la palma, la palma, la palma Que no descargas Que no descargas Esto es Vuelve Vuelve Hoy mejor que mañana Vuelve Por el amor de Dios Vuelve Al menos a la cara Vuelve Por el mar ya Tiene lo que nuestro amor Llueve Mata mi esperanza Vuelve O te hagas sufrir Vuelve Si se te venganza Vuelve Si en tu vida Existo estoy de más A ti A ti Y a mi No te han hecho un mal Cuevo de brujerías Un mal de ojos Tal vez por envidia La gente no pide No deja vivir Sobre todo a ti Y a mi Cuéntame Cuéntame Estás marchando Dame tu amor O vete de mi lado Ya te dijiste Que me querías Hoy dices que Son todas mentiras Decídete Me estás lastimando Dame tu amor O vete de mi lado Dame tu amor 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 Que ya te marcha Tú sabes bien Mi corazón no entiende Y por favor No me hagas sufrir más Dame tu amor Dame tu amor No me digas No me digas Que ya te marchas Sabes bien Mi corazón no entiende Y por favor No me hagas sufrir más Ahora sí Vamos a continuar Vamos a seguir Presentando éxitos De vida conocido Por toda la gente Palmas 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 Esto es Solamente Una Cualquiera Solo quiero escuchar El grillo de la chica arriba Hay gente de Puerto Viejo A ver La palma La palma La palma La palma La palma La palma Yo pensaba de ti Y te eras un poco más sincera Tú a quien prometí con la que Tú eres una cualquiera En la tuya Yo pensaba de pasión Que pasaba todo aquí Te enseñaron a ver la realidad Y tan solo estoy aquí ¿Cómo pudiste engañarme así? Con mi cariño jugaste Yo nunca me imaginé Que mi hermano Era tu amante Para todos mis amigos presentes Muchas gracias Por hacer mi lavante La palma La palma La palma Yo pensaba de ti Y te eras un poco más sincera Tú a quien prometí con la que Tú eres una cualquiera Una palma Yo pensaba de ti Y te eras un poco más sincera ¿Cómo pudiste engañarme así? Olmigar y nunca te, yo nunca lo imaginé, que mi padre era tu amante ¿Qué más? ¡Que no te van a borreando! ¡Ja, ja! ¡Dos aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! Gracias de corazón, che, gracias por el apoyo de siempre, gracias por seguirnos a todos lados Estamos contentos de estar compartiendo esta fiesta junto a ustedes ¿Cómo es? ¡Más fuerte! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a seguir compartiendo éxitos! ¡Palma a la palma! ¡Para todos ustedes! ¡Esto es! ¡Quiero tener! ¡Vamos! ¡Díselo, díselo! ¡Jupi! ¿Cómo es? ¡Para todos los amigos de Bacada Grande! ¡Para la chula! ¡Para la goza! Antes te pedías que me digas la verdad Si me quieres y me amas Venga ya no puedes más No me engañes con mentiras Solo te quiero amar Y no huyas de mi lado Porque ya no aguanto más Quiero tener tu amor Quiero que me des tu corazón En las noches Poder escuchar tu voz No me entiendes No me comprendes Pero yo Quiero tu amor Quiero tener tu amor Quiero que me des tu corazón En las noches Poder escuchar tu voz No me entiendes No me entiendes No me comprendes Pero yo Quiero tu amor Solo quiero mi amor ¡Viva! Antes te pedías Que me digas la verdad Si me quieres y me amas Venga ya no puedes más No me engañes con mentiras Solo te quiero amar No huyas de mi lado Porque ya no aguanto más Quiero tener tu amor Quiero que me des tu corazón En las noches Poder escuchar tu voz No me entiendes No me comprendes Pero yo Quiero tu amor 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 Para toda la gente presente Para los amigos de la ciudad perdida Para la veinte, para la quinto Te queremos regalarte temita Titulado, ¡Mírame! Hoy te vi, después de tanto sin saber de vivir Y vas con otro amor Y vas con otro amor Eres que yo, porque lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo record Yo quiero que seas muy feliz Pero, ¡Mírame! Una vez más a los ojos Comprenderás mi amor, por ti no voy Pero, ¡Mírame! Una vez más, no te quieres Nada va a dejar Quiero volver atrás Amor nuestro Ya termino ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Que no te caiga! ¡Por que esto es una pirata! ¡Mírame! 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 Después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor, ibas con otro Escucho, después de lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo record Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás mi amor, por ti no me voy Pero mírame una vez más No te miedes de nada, vale ya Querer volver atrás, más lo nuestro Ya terminó Solo de tu amor, que me mires a los ojos Vida Vamos a seguir Vamos a presentar un temita nuevo Ya es éxito Conocido por toda la gente Titulado Tratarás de olvidarme Le damos comienzo Arranca más o menos Así Las palmas Las palmas Las palmas Vamos a continuar Pero con las palmas arriba Vamos a ver Palma, 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 palma Palma, palma ¿Qué está sonando? ¡Es el campeón! Palma, 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 palma Se que están pensando en alejarte de mi lado Que vas con el sol de ser feliz Vas y llevas a tus caprichos Sin alejarte que yo pueda sufrir Se que por las noches tu me cuidarás Si no te di motivos para pensar así Más que estás de última palabra Ven a ver a saber que sufrirás Al recordar las noches que pasamos Al extrañar los dulces de mis besos Llorarás pensando en el cariño Una vez fue para ti y querrás volver ¿Y tú me quieres humillar? ¡Llorarás! 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 Te vas con la ilusión de ser feliz Te vas, yo te paso a tus caprichos Sin importarme que yo pueda sufrir Sé que por las noches tú me piabas Si no te di motivos para pensar así Te vas, esta es tu última palabra Ven a ver a saber que sufrirás Al recordar las noches que pasamos Al extrañar los dulce de mis besos Llorarás pensando en el marido Una vez fue para ti y querrás volver Para todas las chicas enamoradas Para las enamoradas el desafío Para las fielderas El grito de las chicas arriba Solo espero me digas que sí Solo sé que mi cama te extraña Hoy voy a amarte amor Mucho más que ayer Ese cuento de amor que inventamos Durante tus años me demuestran que Que yo siempre te amé Que yo siempre te amé Hoy voy a amarte en tus hechos Quiero que seas parte de mí Con mi piel a tener tu fragancia Solo espero me digas que sí Solo sé que mi cama te extraña Hoy voy a amarte en tus hechos Mucho más que ayer Nadaré que cumplí mi promesa Desde tu princesa Nadaré mi mujer Hoy voy a amarte amor Mucho más que ayer Y ese cuento de amor que inventamos Durante tus años me demuestran que Que yo siempre te amé Para toda la base presente también Mucho cariño Desafío ¡Tres! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Tres! 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 ¡Volverde! ¡Volverde más! Para toda la base presente Con mucho cariño La palma, la palma, la palma, la palma Eso ¡Volverde! Hoy que me encuentro tan solo, me puse a recordarte, suelto tu dolor en mi pecho, pues no logro olvidarte Y si es nada más, otra oportunidad, volveré a pasarte, hoy vamos a intentar Volverte a amar, sentir tu cuerpo tibio, hoy vamos a rozar, mirar tu cara de antes Volverte a confiar, vivirte tu cariño, volverte a enamorar Hoy que me encuentro tan solo, me puse a recordarte Suelto tu dolor en mi pecho, pues no logro olvidarte Y si es nada más, otra oportunidad, volveré a pasarte, hoy vamos a intentar Volverte a amar, sentir tu cuerpo tibio, hoy vamos a rozar, mirar tu cara de antes Volverte a conquistar, beberme tu cariño, volverte a enamorar Hoy que me olvide estar, de botarme los momentos, la vida disfrutar Hacer todos tus sueños, una feliz realidad Cumplir tu fantasía, nuestra familia formar A las de nuestras amigas de la floresta, Chatae, Roca Mora ¡Aplausos a Río! Y este tema, se lo queremos dedicar con mucho respeto a todos los privados De su libertad, de parte de todos los chicos, desafío ¡Aplausos a Río! ¡Aplausos a Río! Yo no eres una niña, soy enamorado y no sé qué hacer Yo no eres una niña, tengo dos opciones, tengo que esperar Olvidarme de ti ¡Vivo pensando en tus ojos y vivo pensando en tu boca! Yo no eres una niña, soy enamorado y no sé qué hacer ¡Vivo pensando en tu boca! Yo no eres una niña, soy enamorado y no sé qué hacer Yo no eres una niña, soy enamorado y no sé qué hacer Nos ponemos un poquito romántico Vamos a bajar un poquito los decibeles ¡Aplausos a Río! 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 Ese amor se da todo, ya que igual si tú volverás Tú amar del mismo modo, que te vayas sin barrera Y este dolor no alcanzando, no sé por qué te quiero tanto No sé por qué no me doy cuenta, que el amor ya no es un verdad Y este dolor no alcanzando, no sé por qué te quiero tanto No sé por qué no me doy cuenta, que el amor ya no es un verdad Y la palma, y la palma, y la palma Que no descaiga para nada Estamos viendo la grabación en vivo de este humilde grupo El desafío De mi amor, no sé por qué no me doy cuenta, que el amor ya no es un verdad Y la palma, 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 y la palma No te pido dame una oportunidad, gracias amor que no te voy a defraudar Ya deja de llorar, por él no quiero que tú sufras más No te pido dame una oportunidad, gracias amor que no te voy a defraudar Quiero hacerte feliz Para la mamá, Rita y Mónica Con cariño, de todos los chicos de también Que te limpio Que fue estar enamorado, pero somos avulados de tu amor Y te pasó Y te da cuenta, le creste, oye, que a su locations triste Que él salió Él le hizo no Que se no deja el dejaría a su familia, que no pliegara a su vida Y un detalle se marchó Con besos de amor Ya no lo sueño, te lo puse, te lo esperes que nunca te va a querer Ya deja de llorar por mí, no quiero que tú sufras más Solo repito, dame una oportunidad, por esa muerte me voy a defraudar Ya deja de llorar por mí, no quiero que tú sufras más Solo repito, dame una oportunidad, por esa muerte me voy a defraudar Te quiero hacer feliz ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Gracias gente! ¿Cómo lo están pasando? ¿Lo están pasando bien? ¡Las palmas! Queremos que se estén divirtiendo como nos estamos divirtiendo nosotros Le queremos agradecer de corazón, nos están cumpliendo un sueño Vamos a agradecer a los clubes de fans, a ver todas las chicas que están presentes Para las chiquis, para las chulas, para las enamoradas del desafío Para las fiesteras, para las hechiceras, para las nenas del desafío Muchísimas gracias por seguirnos, por darnos su apoyo, por pagar una entrada, por todo ¡Seguimos! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¿Cómo suena eso, Adrián? ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Vamos a presentar tu temita, adaptada a nuestro estilo titulado, ¡Mujer de la calle! ¿Dónde están los parranderos? Con las palmas arriba, 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 arriba ¿Quién será saber la mujer de la calle? Si los besos que me dan son de cariño ¿Quién será saber la mujer de la calle? Si los besos que me dan son de cariño Porque veo que en tus ojos hay en rayos Porque veo que en tus ojos hay mentiras Si vuelvas por mi cariño, dímelo por favor Si vuelvas por mi cariño, dime la verdad Si vuelvas por mi cariño, dímelo por favor Si vuelvas por mi cariño, dime la verdad Ya no juegues, ingrata ¡Vamos! 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 Bajos un saludo grande para todos los clubes fans que siempre nos hacen el aguante y nos dan fuerza Demí de nuevo, del cuero, Buscándote... de corazón Este sale es tu profitability no como amante sino como marido Mujer, será que ya, que me subo en la bandera escondidas Pero tú ni siquiera lo adorabas, era yo El amor, era yo, no aquel hombre aquel tú abrazabas Tu dolor, era yo, no aquel hombre aquel tú abrazabas Mujer, será que ya, que me subo en la bandera escondidas Pero tú ni siquiera lo adorabas, era yo El amor, era yo, no aquel hombre aquel tú abrazabas Tu dolor, era yo, cuando en mis brazos llorabas El amor, era yo, no aquel hombre aquel tú abrazabas Tu dolor, era yo, cuando en mis brazos llorabas Mujer, será que ya, que me subo en la bandera escondidas ¿Sabes amor? Quiero Tu dolor, era yo, cuando en mis brazos llorabas Gracias Vamos a continuar Un temita que a nosotros nos gusta mucho Queremos que la gente lo conoce Lo quisimos adaptar a nuestro estilo Quisimos incluir este temita En lo que va a ser la grabación en vivo Que va a salir prontito, si Dios quiere Esto es, la cumbia del divorcio Y comienza más o menos, así de esta manera Las manos arriba Porque está grabando El de Sabia Finalmente Finalmente Ya nos divorciamos Conseguiste lo que hablabas Me pedí a ser libre nuevamente Ya lo eres, marcha del tren Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo, no me comprendiste Y este amor Que te ofrecía Fue sincero Y no te conozco Para las chicas de Nueva Ciudad Muchísimas gracias Por seguirnos a todas partes Y este amor El de Sabia Y este amor Finalmente Ya nos divorciamos Conseguiste lo que admirabas Me pedí a ser libre nuevamente Ya lo eres, marcha del tren Fuiste mía durante altos tiempos, sin embargo no me comprendiste Y ese amor que te ofrecía, fue sincero y no te condensó Y la palma, y la palma, y la palma, la palma, la palma Sin ningún consuelo, desilusionado, a ti me dejas Culpa que era mía, y el tiempo ya se encargará Y tu parte sí, marcha bien Vamos a seguir, vamos a continuar Vamos a compartir un tonito que a las chicas les gusta mucho Titulado, Amor Tradicionero Comienza más o menos, así de esta manera Las manos arriba Para todos ustedes, de corazón Cumbia, cumbia Para enamorar Viva Pa' este amor, no estoy volviendo el tiempo Desde el día que me fuiste, ya no puedo, ya no puedo Me dejaste una noche, yo no sé que volverías Y solo me he quedado, por una tontería No debiste jugar, por mi amor Si no sabías, que me quería Soportaba todo, mi alma entera Y en mi vida Me engañaste, maldita traicionera Y te atreviste a jugar conmigo Yo solo me he quedado Tú te alejaste Y te marchaste ¿Con qué? Con mi mejor amigo Con mi mejor amigo Nos vamos despidiendo, vamos a entrar a la parte final del show en vivo del desafío. Esto es, ¿Por qué será? Hoy te estamos jodando por mis sentimientos, hoy de nuevo seguido por mi corazón. Ahora sí, a saltar todo el mundo. Saltando, 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 saltando. ¡Eh! 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 ¡ Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Porque luego has jugado con mis sentimientos Porque luego se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre en aquel tornamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición ¿Quién es? ¿Pero qué hay? ¿O no? ¿Qué es lo que ¡Los aplausos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Una más y no podemos más! Gracias a todas las radios, a los empresarios que te impidan en El Desafío. Gracias a todos. Y final, final, final para la grabación en vivo de El Desafío. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Desafío! ¡Desafío! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! En el lado, Cristian Tumi. En el bajo, Emanuel Viola. En el Gimbal, Adrián Palacio. En el acordeón, Zaguara. En el güiro, animación, él es Oscar Olote. En la voz, Ezequiel, el Nene Romero. ¡Nos vamos! Muchísimas gracias por todo. Te dejamos el regalito del último temita. Conocido por toda la gente. ¡Como yo! ¡Ahhh! 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 Y eso es lo que te gusta Vas a ser muy enamorada de la mano de él Y él no sabe nada Cuéntame que tuvimos un amor apasionado Más que enterar que vete al decir que nunca te viste Como el sol, como el sol, como el sol Como el sol, como el sol, como el sol Que sale por las mañanas Al despertar un día más Y él no sabe que tú no dejarás Y él no sabe que tú no dejarás Para todos los amigos de Santa Fe, Rosario, gracias Nos vamos Muchísimas gracias por todo Por brindarnos su cariño Por daros su apoyo Chau, 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 chau Y hasta la próxima Gracias por todo Gracias por todo, gracias, gente de corazón Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Siempre es tu desafío Niña tan primorosa, eres como una diosa Y de todas las cosas, eres la más hermosa Y te quiero cantar Mi niñita querida, mi niñita adorada Deja que yo te cante muchachita desde tu ventana Deja que yo te cante muchachita desde tu ventana Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Me recordarás mami, cuando escuche el timbal de Adrián Palacios Un cariño enorme para Rosa y Jorge Olote Gracias por estar siempre junto a nosotros Son de fuego tus ojos y también tu sonrisa Tus cabellos tan suaves vuelan al copas de una brisa Niña tan primorosa, eres como una diosa Y de todas las cosas, eres la más hermosa Y te quiero cantar Mi niñita querida, mi niñita adorada Deja que yo te cante muchachita desde tu ventana Deja que yo te cante muchachita desde tu ventana Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Y esto, te gusta Baila, 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 para na' Y esto es El desafío Loquita, loquita Te extraño tanto, tanto amor Todos los días pienso, pienso en vos Daría lo poco que tengo Por volver a estar con vos Ha pasado tanto tiempo Que no sé de ti Los recuerdos siguen vivos No se van a ir Esas noches tan felices Que pasábamos los dos No van a volver No van a volver Por errores que he cometido Hoy estoy así Ha pasado muchos años Y sigo pensando en ti He tenido muchos amores Pero ninguno como vos Ni el tiempo ni la distancia Romperán esta pasión Esta pasión Lo sabes bien amor Te quiero Loquita Te extraño tanto, tanto amor Todos los días pienso, pienso en vos Daría lo poco que tengo Por volver a estar con vos Ha pasado tanto tiempo Que no sé de ti Los recuerdos siguen vivos No se van a ir Esas noches tan felices Que pasábamos los dos No van a volver No van a volver Por errores que he cometido Hoy estoy así Ha pasado muchos años Y sigo pensando en ti He tenido muchos amores Pero ninguno como vos Pero ninguno como vos Ni el tiempo ni la distancia Romperán esta pasión Esta pasión Por errores que he cometido Por errores que he cometido Hoy estoy así Han pasado muchos años Y sigo pensando en ti He tenido muchos amores Pero ninguno como vos Ni el tiempo ni la distancia Romperán esta pasión Esta pasión Esta pasión Esta pasión Porque sabemos que te gusta Volvimos por más El desafío Y esto va Para todos aquellos Que sufren Por un amor Desafío Dime la verdad No me engañes más Cuéntame si tú Me has dejado de querer Dime si tal vez Hay algún ladrón Que te enamoró Y robó tu corazón Cuéntame mujer Si fue la soledad Que te hizo cambiar Que no eres feliz Dime que no me amas Que no soy dueño De tu corazón No fijas Si ya no me quieres Si no me extrañas Ya no soy Ya no soy Tu amor Queremos agradecer A toda esta gente Que confía Y apoya En nuestros sueños De corazón Y desafío Dime la verdad No me engañes más Cuéntame si tú Me has dejado de querer Dime si tal vez Hay algún ladrón Que te enamoró Y robó tu corazón Cuéntame mujer Cuéntame mujer Ya no soy Tu amor 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 Gracias por ver el video.